El alcalde Renan Barrera Concha encabezó la clausura de los programas Fortalecimiento a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y Fortalecer para Creer. En un mensaje dirigido a los 82 participantes de ambos cursos, Barrera Concha indicó que su administración busca fomentar e impulsar entre los habitantes del municipio una visión emprendedora, fomentar el empleo y el autoempleo. El alcalde remarcó que en el caso del Centro Municipal de Emprendedores, las nuevas solicitudes aumentan en un 400%, gracias a la nueva dinámica y reestructuración en el fortalecimiento de los programas que se brindan. De igual manera, recalcó que la suma de esfuerzos que se promueven desde el ayuntamiento ha permitido que a través de los apoyos Micromer se entreguen 79 créditos a micros y pequeñas empresas, por un monto de más de 5.000 pesos. Notivisión